El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha informado hoy que el proyecto de presupuestos de Castilla-La Mancha para el año 2018 incluirá, por primera vez en la historia de la comunidad autónoma, una disposición específica relativa al 1% cultural. Martínez Guijarro ha añadido que este es uno de los compromisos que el Gobierno de García Pagé había asumido y que se enmarca en su objetivo de recuperar la cultura, además de los servicios sociales, educación y sanidad. Hace muy poquitos días que aprobamos los del 2017, pero ya estamos trabajando en el proyecto de presupuestos para el 2018. Va a ser la primera vez en la historia de la comunidad autónoma donde aparezca la partida del 1% cultural, con una disposición específica para que ese dinero solo se pueda destinar a actividad cultural. Es uno de los compromisos que habíamos asumido y lo vamos a cumplir en ese proyecto de ley de presupuestos del 2018, porque también estamos convencidos que la recuperación de la cultura significa dar un paso también adelante en la recuperación social y económica de nuestra comunidad autónoma. Así lo ha avanzado hoy en Albacete, donde ha participado en una jornada sobre los bienes de interés cultural de la provincia, en el stand de la Junta de Comunidades en la Feria de Albacete, donde el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha informado de los bienes de interés cultural que se han aprobado en esta legislatura en la provincia, como son la Cuchillería y la Navaja Clásica de Albacete, la Tamborada de Tobarra, la Cueva de Montesinos en el municipio de Osa de Montiel, la Seguidilla Manchega y la Fiesta del Corpus Christi en el Che de la Sierra. Además, se han declarado fiestas de interés turístico regional la Semana Santa y la Tamborada de Agramón. Van a representar a la Tamborada de Tobarra. Me acompaña su alcalde. Bienvenido también aquí al alcalde de Llin, que se reconoce la Semana Santa de Agramón, no ha podido venir la pedaña, la disculpamos por motivos laborales, la alcaldesa de Osa de Montiel, que se ha reconocido la Cueva de Montesinos y cuando todos decimos que hay que buscar rincones inolvidables para poder perderse en Albacete, uno de los mejores rincones para perderse en la Cueva de Montesinos. No porque esté por debajo, como ya decía, porque está en una cueva, sino porque realmente lo merece. Y también, recientemente, la cuchillería y la navaja clásica de Albacete y, como no, también la Seguidilla Manchega y Alberto les representa. También el Gobierno regional trabaja en la Declaración de Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Albacete y la Plaza de Toros de esta ciudad, tal y como se comprometió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Por otro lado, el presidente ha defendido este viernes el concepto de igualdad en el acceso a la educación, la sanidad y todos los servicios públicos que caracteriza el Ejecutivo Autonómico, como la progresiva eliminación de aulas prefabricadas que se está realizando en los centros educativos de la región. Así lo ha expresado el jefe del Ejecutivo Autonómico durante la inauguración de las obras de ampliación del CEIP al Arcos de Valverde en Ciudad Real, donde ha detallado el trabajo que se está realizando por parte del Gobierno Autonómico para eliminar las aulas prefabricadas en Castilla-La Mancha, donde al final de este curso ya se habrán suprimido un total de 35 módulos de estas características. Del mismo modo, se ha referido a la actuación llevada a cabo en Valverde como una obra que no solo es de justicia y viene a cumplir con la palabra dada, sino que además se ha llevado a efecto con mimo, cariño, rigor, seriedad y calidad. Las obras de las nuevas instalaciones del Colegio Alarcos de Valverde, incluidas en el Plan de Infraestructuras Educativas y que cuentan con una inversión de más de 300.000 euros, han consistido en la construcción de un nuevo Aulario de Educación Infantil de 226 metros cuadrados, que viene a sustituir las dos aulas prefabricadas existentes. La actuación contempla, asimismo, una sala de usos múltiples, un despacho de tutorías, aseos, la liberación de espacio destinado a patios de colegio y una zona diferenciada de recreo para los alumnos de infantil.